... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero olvidarme desde hace unos días hay una plaza denominada Plaza Don Percy Bufar pastor y fundador de la Misión Evangélica Española Es verdad que uno no puede tener muchas veces esta alegría de caminar por un pequeño pueblo manchego como es el caso de Moral de Calatrava en la provincia de Ciudad Real y encontrarse precisamente donde un modesto edificio acoge a la iglesia de la ciudad la iglesia evangélica que recientemente ha sido denominado ese rinconcito de la plaza como plaza de Don Percy Bufar Vamos a acercarnos a este misionero británico de la iglesia bautista que justo hace ahora cien años dio lugar con sus colaboradores a la constitución de la iglesia cristiana evangélica de Valdepeñas y a otras en la provincia de Ciudad Real también en la de Jaén y escribió sobre sus conocimientos de la Biblia y sus pensamientos sobre la mejor forma de hacer obra misionera en España en España en La Mancha en Valdepeñas y tantos otros lugares vivió intensamente las dos grandes cuestiones que todavía siguen interesando a tantos la labor misionera y las relaciones de la iglesia y el Estado o la iglesia y política de este acercamiento a su vida ahora y en el programa que Dios mediante seguirá a sus escritos queremos inicialmente destacar su preocupación misionera hemos directamente investigado en su biblioteca y archivo donde año tras año coleccionaba información sobre la obra misionera en todo el mundo generalmente tomada de la multitud de boletines y revistas misioneras fundamentalmente en inglés que recibía el 16 de agosto de 1929 durante la celebración en Barcelona del segundo congreso evangélico español presentó una ponencia sobre la iglesia evangélica su desarrollo y actividades que más tarde poco después el mayo del año siguiente se publicó en revista homilética una publicación dedicada al arte de la predicación a propuesta suya en ese congreso se tomó el siguiente acuerdo un acuerdo que encabezaba las conclusiones de la convocatoria y era este proponían los reunidos allí en Barcelona de todo el territorio español insular y peninsular que se estudie la conveniencia de celebrar en lugar y fecha que se decida una conferencia de obreros evangélicos para tratar de la mejor manera de difundir el evangelio en España y así fue propuesto y gente que se movilizó para que pudiera celebrarse lo que se llamó conferencia de obreros evangélicos que tuvo lugar en Sevilla del 11 al 15 de junio de 1930 en la carpeta que se distribuyó a los congresistas ya se adelantaba el texto de cada una de las ponencias que se iban a debatir y entre ellas a la única que ahora nos vamos a referir estaba la redactada por nuestro personaje con el título y consecuentemente temática de necesidad de un esfuerzo especial para evangelizar a España en la que don Percy Bufar insistió en lo propuesto el año anterior en Barcelona las sugerencias se concretaban en abandonar los métodos al uso lo que supondría la supresión de pastores no mantenidos por la iglesia misma también dar completa autonomía a las iglesias y retirar toda ayuda financiera a las iglesias locales otra cuestión era la adopción de métodos apostólicos en 1933 los competentes autores Carlos Araujo García y un británico muy importante en la historia de las misiones y dignamente relacionado condecorado en el Reino Unido y comentaba y definía así la misión evangélica española es uno de los trabajos contemporáneos más interesantes y digno de estudio esto era el planteamiento de don Persil allí en Sevilla y nosotros ahora queremos recordar al misionero británico lo vamos a hacer con las palabras realmente con la mini biografía que a nuestra petición redactó en 1982 su tercer hijo Carlos que le sucedió como director de la misión evangélica española voy a leer literalmente quien podía conocerle mejor que su hijo y colega misionero lo dividió en cinco capítulos esta pequeña biografía la primera tenía por título y tiene por título porque os estoy leyendo directamente después de haber pasado por una multicopista las típicas y conocidas vietnamitas dice desde Hortelano en Inglaterra a profesor de inglés en Santander no se podría sospechar de que el joven Percy que trabajaba en el huerto de su padre en el lindo condado de Sushes en el sur de Inglaterra que iba a ser llamado por Dios a ir lejos de su casa cambiar totalmente el rumbo de su vida para establecer una obra misionera en España desde joven habiendo sido criado en un hogar cristiano deseaba servir al señor su héroe era el apóstol Pablo y meditaba mucho en su gran labor misionera al dejar el colegio se dedicó a la horticultura trabajando con su padre en una gran huerta en una pequeña aldea y por una lesión espinal que le obligó a repensar su trabajo profesional es decir menos fuerte quedó buscando realizarse profesionalmente así como tenía algún conocimiento de contabilidad y administración buscó una colocación en una oficina durante este periodo de su vida mostró un deseo de hacer algo para su señor y estaba involucrado en la obra de la pequeña iglesia independiente fundada por su padre en la aldea donde vivían Percy se dedicó especialmente a la labor entre los jóvenes y gracias a su testimonio muchos llegaron a conocer a Cristo como su salvador en octubre de 1907 cuando tenía 24 años de edad solicitó y aparentemente obtuvo un empleo en una oficina antes de empezar su nuevo empleo decidió pasar unos días de vacaciones con unos amigos en Londres un día mientras ojeaba el periódico vio un anuncio que pedía un profesor de inglés para una escuela de idiomas en Santander en el norte de España no buscaba empleo no tenía ya una colocación segura sin embargo aquel anuncio le llamó la atención de una forma inexplicable salió de paseo y había olvidado completamente el anuncio del periódico cuando por casualidad podríamos decir por la dirección del espíritu vio que pasaba precisamente por la agencia que había puesto el anuncio en el periódico iba a seguir caminando pero tenía una fuerte impresión de que debería pasar a la agencia era como si una voz le dijera entra y ve así entro después de una entrevista se quedó atónito y perplejo porque sin más rodeos le ofrecieron la plaza de profesor de inglés en una escuela de idiomas en Santander no sabía qué hacer las circunstancias en que la plaza había quedado vacante no eran muy halagüeñas habían enviado a tres profesores en muy poco tiempo el primero había enfermado y murió antes de llegar el segundo desapareció misteriosamente y nada más se sabía de él el tercero se encontraba en la cárcel en Santander más tarde Percy descubrió que era porque se emborrachaba y había luchado con la policía usando de la violencia lo más lógico sería decir que no sin embargo esa extraña compulsión le hizo aceptar la plaza a condición de que primero tenía que consultar con sus padres cuál no fue la sorpresa al llegar a su casa encontrar una carta de la oficina donde iba a trabajar en la que el director pedía disculpas pero que ciertas circunstancias le obligaban a retirar su oferta de trabajo esto fue como una confirmación a aquella fuerte impresión que tuvo de que el señor estaba empujándole a aceptar la plaza en Santander la necesidad de la escuela de idiomas era urgente y en menos de una semana ya estaba camino de Santander aquí hace su hijo Carlos el comienzo de un nuevo capítulo de su mini biografía de su progenitor lo titula este El Cristo Olvidado ya hemos visto como don Percy estaba encaminándose hacia España el primer viaje que hizo desde San Sebastián a Santander era inolvidable el departamento estaba a tope con gente campesina que además de llevar bultos de toda índole de productos hortelanos llevaba además gallinas y hasta una cabra antes de salir de Inglaterra sus padres habían recibido la visita del pastor de una iglesia anglicana cercana al enterarse de la idea de Percy que había venido muy perturbado para intentar influenciar a los padres para que le quitasen de la mente de su hijo esta locura de ir a España son todos gente mala y asesinos allí exclamó en su ignorante prejuicio de un país que no conocía estoy seguro de que su hijo no volverá vivo el joven Percy recordaba esa profecía lúgubre instalado en el departamento del viejo tren y miraba temerosamente alrededor de sí pero sin ver señales de hostilidad en ninguno de sus compañeros de viaje pero de pronto cuando el tren iba a la vertiginosa velocidad de 30 kilómetros por hora la puerta se abrió súbitamente y saltó dentro del departamento un hombre barbudo y de aspecto feroz Percy termina lo peor no podía ser menos que un atraco pero no era simplemente el revisor que por no tener el tren pasillo pasaba por la parte exterior del vagón por una tabla de madera y cuando había revisado todos los billetes desapareció de este extraño modo para asustar a los viajeros en el departamento siguiente durante dos años Percy estuvo en Santander y se puso en contacto con la única iglesia evangélica que pastoreaba don Francisco Acosta con su ayuda progresó rápidamente en el conocimiento del castellano y muy pronto empezó a tomar parte en las reuniones antes de ir a España no tenía ninguna idea de la verdadera situación religiosa en el país consideraba que era un país mayormente cristiano y que en la obra misionera consistía solo en dar testimonio a individuos sin embargo empezó a darse cuenta de que había mucha ignorancia y superstición detrás de la fachada religiosa del pueblo en la pensión donde posaba venían bastantes sacerdotes y pronto se dio cuenta de que aún estos hombres no sabían nada de la Biblia ni del Evangelio en lo alto de un cerro cerca de Santander había una capilla a la Virgen Percy preguntó acerca del origen de esa capilla y le dijeron que un día el sacerdote de una iglesia en Santander entró en el templo y vio que la imagen de la Virgen había desaparecido enseguida organizó una búsqueda intensiva para encontrar la imagen perdida y según contaban fue hallada por fin en lo alto de aquel cerro qué maravilla exclamó el sacerdote ella ha volado sola hasta allí es señal inequívoca que quiere que allí levantemos una capilla en su honor así que fue construida y tenía fama porque decían que las misas celebradas allí cobraban más valor por el milagro de ese traslado de la Virgen al cerro Percy entró en la capilla y después de ver todo iba a salir cuando le llamó la atención un crucifijo sucio roto que estaba en un rincón abandonado pensó para sí esto es una figura una parábola de España Cristo está abandonado en un rincón mientras imágenes de la Virgen y de los santos ocupan su lugar nunca olvidó esta experiencia y más y más vio la necesidad de dedicar todo su tiempo a la tarea de evangelizar España Don Percy regresó a Inglaterra pasó a un instituto bíblico y volvió a España su deseo era iniciar obra pionera establecer una iglesia allí donde nada antes se había construido para anunciar el evangelio y estudiar la Biblia su trabajo lo hemos conocido muy directamente y ahora lo resumo en la necrológica que Ernesto Brown un misionero británico también que le sucedió en la dirección de la misión escribió cuando Dios a los 74 años le llamó al cielo dice en Inglaterra durmió en el señor el veterano misionero Don Percy Buffard a los 74 años de edad vino por primera vez a España en el año 1908 aquí se equivoca su director fue un año pero dos más tarde volvió a Inglaterra a fin de capacitarse mejor para la obra cursando estudios en un seminario bíblico volvió a establecerse en España en 1913 año en el que funda la misión evangélica española el trabajo en España se hizo con gran esfuerzo y eficacia hasta 1936 haciéndose querer por todos aquellos que le conocieron no pudiendo regresar a España por las circunstancias políticas de aquellos tiempos continuó en Inglaterra haciendo cuanto podía en favor de sus hermanos españoles hasta que agotadas sus fuerzas tuvo que dejar en otras manos la obra que tanto amaba su última visita a España la realizó en el año 1949 y Dios le llamó en mayo de 1958 escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios de Dios y de Dios de Dios